Me encontré al compadre. Ah, sí, le dije. Si no te conociera, híjole, le dijo, si vieras todo lo que me dijo. Qué hermosa mamita. Le dije, sí, ¿qué te dijo? Dijo que tú no pensabas en la familia, nunca pensaste en la familia, que preferiste abandonar todo, dejar todo. Él siempre pensando en la familia, él siempre pendiente de todo. Entonces dije yo, ay, qué mendiga es la comadre. Qué mendiga es la comadre. Me quedé pensando. Dije, ¿sabes qué, Gerardo? Le dije, mil veces prefiero que digan que soy mendiga, que soy pendeja. Le dije, tú así sí, déjalo. Tú sigue diciendo que yo fui la mendiga. Así es. Siempre somos los malos en la historia de alguien madre. Le dije, yo prefiero mil veces que digan que sí. Gracias.